Si el gabinete en las sombras da conferencia de prensa todos los días, depende el tema que sea del momento. Hoy podríamos hablar, no sé, aquello del canje, mañana podríamos hablar de inflación, pasado mañana de seguridad. Mire, ya después de que Elisa Carrió fuese la segunda en las últimas elecciones, candidata presidencial, dijo algunas cosas. Ministro de Economía, Prat-Gay, de Justicia, Patricia Bullrich, de Ministro Social, Toti Flores. Entonces, ahora estamos lanzando una serie de jóvenes que pueden gobernar. Adrián Pérez en la capital federal, Carlos Comi en la provincia de Santa Fe, Pablo Havkin, intendente de Rosario, Juan Carlos Morán en la provincia de Buenos Aires. Digo, hay un programa concreto de la oposición. El tema fundamental que hay en esto es que hay particularidades específicas que son de la política argentina. Si nosotros tuvieras, imagínense, nos dicen golpistas y destituyentes, ¿no? Imagínense si tuviéramos el gabinete en las sombras. Las cosas que dirían... Ya están listos para subir el problema. Fernando Iglesias, este programa, como decía...